Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple que nos dice si allí tenemos A, allí tenemos B, hallar A por B a primera vista se ve difícil pero yo te recomendaría que siempre que tengas este tipo de ejercicios donde tienes A y B y tienes que sumar, multiplicar o restar trates de operar primero las condiciones, primero vamos a operar A A es igual a todo esto, multiplico M al cuadrado por M al cuadrado es M a la cuarta menos, no, más por menos menos, M al cuadrado por M es M al cubo fuera del paréntesis está M a la cuarta M a la cuarta positivo con M a la cuarta negativo se reducen entonces A solamente es menos M al cubo, se redujo muchísimo, veamos si se puede hacer lo mismo con B y si se debería poder porque las alternativas son muy cortitas igual M al cubo por M al cuadrado, 3 más 12 es 5 en el exponente menos 6 veces M al cubo ¿no? más 6M al cubo igual 6M al cubo negativo con 6M al cubo positivo se reducen y nos queda solamente que B es M a la quinta ahora queremos multiplicar solamente A por B ahora queremos solamente multiplicar A por B A es menos M al cubo mientras que B es M a la quinta bien, bases potencias con bases iguales que se multiplican los exponentes se suman, 3 más 5 es 8 entonces nos queda menos M a la octava potencia y esa de allí sería nuestra respuesta o resultado ese resultado es el que nosotros debemos de buscar en las alternativas la primera dice M a la octava potencia en positivo no, debe ser en negativo ahí está, la segunda es la correcta luego M a la... menos M a la quinta a la decimoquinta potencia no, M a la sexta tampoco M a la cuarta tampoco entonces en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa nada más bien, espero que este ejercicio sobre polinomios y multiplicación de polinomios haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau